Juan Luis, de la Universidad de Comillas, y bueno, mi presentación va a versar sobre los principios básicos y la situación actual del control biológico en España. Y voy a empezar con un vídeo. Seamos realistas. Esto estuvo aquí primero. Y estos chicos, y ellos, si tenemos la suerte de ser invitados a esta increíble fiesta, pero si queremos prosperar, incluso si solo, queremos comer, tendremos que restablecer nuestro equilibrio. Tendremos que trabajar para conseguir una agricultura 100% sostenible. Y creemos que podemos hacerlo, al asociarse con la naturaleza, no solo con lo que vemos, con sus protagonistas más pequeños. Solo hay que mirar un poco más de cerca. Progreso, innovación, colaboración, evolución. Está todo ahí. Por pequeñas que sean, casi visibles a veces, estas pequeñas partes de la naturaleza pueden tener un impacto increíble. De hecho, sabemos que nos ayudarán a avanzar hacia una agricultura 100% sostenible. Y es por eso que nos asociamos con la naturaleza.